Yo solamente en la Argentina puedo hacer un convenio matrimonial con cuatro puntos. La designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, o sea, ¿con qué bienes yo llevo al matrimonio? Un departamento, un autito, una moto o lo que fuera, o nada. ¿Dinero cuenta también ahí? Sí, sí. Si tenés una cuenta en el banco... Tenés que estar todo declarado, todo lo que fuera, viste. Todo en regla, llego, porque si vas a declarar todo, tenés que estar todo declarado. No, no, por eso, porque tengo una cuenta en el banco. Imagina diciendo, blanqueando en un convenio y voy a decir, pero no, no, todo en regla, vos denuncias con qué dinero, con... A ver, es real porque si vos utilizaras ese dinero durante el matrimonio, tenés que decir que venís con ese dinero y compras los bienes estos con ese dinero que es propio. Claro. Atentí también, porque también te sirve esto de decir, pongo en el convenio que tengo esta suma de dinero. Puedo haber hecho una venta de otra propiedad, puedo haber heredado, puedo un montón de cosas, haber trabajado durante muchos años y tener mis ahorros. Bueno, muchos aspectos que tienen que ver con eso. ¿Con qué bienes llevo al matrimonio? Lo puedo poner en una convención matrimonial para que a futuro no haya ningún problema de cómo surgieron esos bienes. Después, ¿qué deudas o no llevo al matrimonio? ¿Con qué deudas llevo? Porque también vos pensás que cuando nosotros contraemos matrimonio, somos solidariamente responsables, según la administración que tengamos, de las deudas. Entonces, según el régimen patrimonial que elijamos, va a haber un efecto y consecuencia en eso. Bien. Yo vengo pagando un crédito y tengo que... Pues sí, este crédito está vigente y todavía quedan tantas cuotas. Perfecto. Con tal banco, por tal motivo, por eso. Bien. Y después tenemos dos puntos más que son las donaciones que se hagan entre ellos, si yo te dono algún bien a vos o no, para tener bien en claro las reglas. Este es un punto que venía mucho de Vélez Árfil antes, porque viste el tema del adote, cómo eran los matrimonios antes, esto quedó en esto, pero bueno, hoy muchos aquellos que van a ser con ellos... Pensé que sí, sí, voy a cargar donantes. Y viste, hoy entramos y encaramos el matrimonio, después vemos qué hacemos. Y después está el otro punto principal que es, ¿qué régimen del matrimonio elijo? Sí. Si va a ser separación de bienes o comunidad de ganancialidad. Esto lo hablábamos los primeros días en los programas, si elijo la separación, todo lo que cada uno gane durante el matrimonio es de uno. O la comunidad de bienes gananciales, que es lo que ganemos, es 50 y 50. Bien. Eso lo tengo que dejar convenido. Si elijo el primero. Separación de bienes. Sí. Bien. Yo tengo que hoy, todavía el código de establecimiento, quiero un escribano, hacer un instrumento público y presentarlo el día que me voy a casar. Porque en el acta, en el día de la celebración del matrimonio, va a quedar un check. Ahí van a tildar separación de bienes para que el matrimonio empiece a regir bajo ese régimen patrimonial del matrimonio. ¿Y eso qué implica? Eso es, que lo que vos ganes es todo tuyo durante el matrimonio. Lo que yo gano es todo mío. ¿Nos divorciamos? Todo lo tuyo es tuyo, todo lo mío es mío. Ninguno de los dos puede tocar el patrimonio del otro. Bien. Salvo que haya un bien en condominio. Compramos una casa. Sí. Lo pusimos a nombre de los dos, porque es... Lo compramos los dos. Bueno, ahí es. Según el porcentaje que hayamos puesto en la escritura en última instancia, o si no, es 50-50, es de los dos. Bien, pero si nos casamos, yo compro una casa, la compro yo, vamos a vivir esa casa... Si estás casada conmigo, figura casada con Gastón, todo lo que fuera, es tuya. Si nos separamos, vos no podés pedir nada. Nada, si tenemos el régimen de separación. Sí, sí, con el régimen de separación. La pregunta es, bien, nos empezamos a llevar re bien durante el matrimonio y esto viene funcionando re bien. ¿Podemos cambiar el régimen? ¿Podemos? Sí. Sí. El tema es que tiene que haber pasado un año. Un año de ese régimen, no un año de matrimonio. Pueden haber pasado 10 años y yo cambiar. Y para volver a cambiar de vuelta, porque puedo cambiar tantas veces quieras. Claro. Tiene que haber pasado un año entre uno y otro. Bien. Hay una realidad. Esto tiene un gran costo, cambiar de un régimen a otro, porque vos cada vez que cambias, estás liquidando todos esos bienes. Entonces, tiene un costo económico para poder hacer esos instrumentos. Entonces, no lo hace todo el mundo esto. No, no. No. Yo. Gracias.